... Yo voy a ir rápida porque a la noche de tiempo vamos patada. Y yo creo que lo importante en este taller es la parte que trabajamos juntas. Lo que os voy a es a concretar un poco lo que es la propuesta de la Básica de las Iguales. Hablar ahora de renta básica es complicado porque está en la agenda política de muchos partidos y de muchos colectivos. Seguro que habéis oído hablar de la renta básica de la ciudadanía, de la renta básica universal. También aquí pasa que a veces se llama a un salario social, se le llama renta básica, como pasa aquí con la renta social básica. La renta básica de las Iguales, nuestra propuesta, ya lleva en el enunciado un compromiso, porque es la renta básica de las personas iguales. Aquí esta parte nos la comemos, pero sí que es importante que es la renta básica de las personas iguales. La definición de lo que es la renta básica es el derecho que tenemos todas las personas a percibir una cantidad periódica para satisfacer las necesidades materiales básicas. Con una serie de características, esta cantidad de dinero sería de manera individual. Sería a la persona, ni a la familia, ni a la unidad perfectora. Antes que hemos hablado de la renta social básica, ahí iría a lo que es la unidad perfectora, que sería la unidad familiar. Esto es muy importante, porque esto reconoce y potencia la autonomía, la capacidad de elección y la seguridad en margen de lo que son los vínculos familiares. Así cada una podríamos hacer con nuestras vidas lo que quisiéramos. Además de no ser contributiva, es para todas y cada una de las personas que viven en un territorio sin ningún motivo de exclusión. No está sujeta a pasar por el mercado de trabajo y el nivel de ingresos justifica ninguna discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que era igual que tengamos empleo que no lo tengamos, o sea, que tengamos unos ingresos o no lo tengamos. Nosotros recibiríamos la renta básica y sería en una cuantía que sea suficiente. Aquí para la cuantía lo que hemos marcado es el umbral de la pobreza. Tendría que ser una cantidad que sea el umbral de la pobreza o superior, porque entendemos que si estamos hablando de una cantidad inferior ya iríamos más a un salario social o algo como la renta social básica. También este, el umbral de la pobreza es fácil de calcular para que nadie tenga que negociar nada. Entonces, en un territorio, lo que se produce en un territorio, ya sea una comunidad, ya sea un municipio, ya sea un barrio, dividido entre las personas que habitan ese territorio. Eso sería la renta per cápita. La mitad es el umbral de la pobreza. Aquí en Cantabria, el umbral de la pobreza son 870 euros calculados con la renta per cápita del año pasado, del 2014. Ver aquí la diferencia, la renta social básica son 426 euros. Estas características de aquí, la renta básica de las iguales, las comparte con otras propuestas. Porque como he comentado antes, también hay muchas propuestas. También decir que esta propuesta no es algo de ahora, sino que es algo que ha surgido durante muchos años de debates, de reflexiones, de luchas. No sé si antes lo hemos comentado, ¿no? Pero Baladre ha hecho el año pasado, no hace dos años, el año pasado, 30 años. O sea, ya en los años 80, la Asamblea de Paradas de las TEC, sí que se planteó cosas como nos hemos estado planteando hoy aquí nosotras. Y se dieron cuenta que siempre habían estado reivindicando el empleo. Y se dieron cuenta que el empleo no cubría lo que quería. Y pasaron de reivindicar el empleo a reivindicar una vida digna. Entonces, estas características sí que las comparte con más propuestas. Pero hay otras dos que hacen que la renta básica de las iguales tenga un carácter, que sea una herramienta de transformación social. De este dinero que recibiríamos cada persona, el 80% lo recibiríamos de manera individual. Lo recibiríamos en dinero. Que en este caso serían 695 euros. Y el otro 20% lo recibiríamos de manera colectiva. Que serían 175 euros. Y este 20% iría a formar parte de lo que se llama el fondo de renta básica de las iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que juntaríamos los 175, 375 y entre todas decidiríamos qué vamos a hacer con este dinero. Serían el territorio más cercano. Imaginaos aquí en el barrio. Nos tendríamos que sentar entre todas las vecinas para decidir cómo queremos gestionar este dinero. En qué lo queremos gastar. Cuáles son las necesidades que tenemos y en qué lo queremos gastar. Entonces, este fondo lo que hace es que alimenta lo que es ya la democracia directa real. Y aparte de eso, también nos devuelve una experiencia comunitaria que en muchos de los casos no se ha sido arrebatado. La otra característica sería que se lucha desde abajo. Es una propuesta para luchar desde abajo, en la calle, con la movilización. No es una propuesta para que se debata en los parlamentos. Sí que puede ser que en algún momento viene ahí, pero si viene ahí, será la consecuencia de nuestras luchas en la calle. Para que la renta básica de las iguales no pierda la carga viral transformadora que tiene, es muy importante que no se convierta en un fin en sí misma. O sea, lo importante para nosotras no es conseguir la renta básica de las iguales. Para nosotras lo importante es ir caminando con otras, con otras personas, con otros colectivos, pero también con otras luchas, como la lucha feminista. Y por el camino ir construyendo. Y ver hacia dónde vamos a ir todas juntas. Que posiblemente cuando lleguemos no sea esto, porque ya hemos ido cambiando. Yo creo que más o menos lo que es la propuesta está ahí. Yo no sé si, porque algunas caras que las veo, no tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda lo podemos apuntar aquí en la nevera para luego tomamos un poco más de tiempo. Entonces, explica qué significa. Ah, sí, vale. Además, una cosa bastante importante. Que aparte de recibir este 80% de manera individual y este 20% de manera colectiva, es que con el tiempo queremos que ese 20%, ese 80% parta a cero y el 20% a cien. O sea, que progresivamente vayamos decidiendo entre todas y vayamos superando lo que es la parte monetaria de esta sociedad. Claro, ahí entramos en esta pregunta que es muy posibilitadora. ¿El sistema puede incorporar esa propuesta? A nivel técnico puede, claro que puede. Otra cosa es, nos quiere seguras, nos quiere libres, nos quiere autónomas. Y además, ahí ese es un debate, nos quiere participativa, siendo capaces de buscar sin delegar respuestas a nuestros problemas. Estos ya son otros, ¿no? Y luego, también, eso, aquí vemos pues, acumulación. O sea, atacar el proceso de acumulación, que es por desposesión. Es verdad lo que se apuntó, necesitaríamos más tiempo, decía a Sara antes que teníamos un otro modelo, pero me parecía que por ahora este llegaría. Se ve que no, o sea, qué bien que no llega, porque es que hay inquietud y necesidad de trabajar más. Que es un modelo de un día completo, donde hacemos una parte de evolución, incluso de la renta mínima, o sea, de funcionamiento del sistema. Se habla del tratado de Maastricht, de la entrada europea, lo que acarrió eso, los cambios productivos, etc. Se habla de una progresión, de la renta mínima de inserción, en su momento, francesa. Y se trajo al estado, bueno, no voy a entrar, porque es otro taller. La progresión y la diferencia, entonces, con la revista, que nos da muchas también ideas, muchos argumentos, muchos aportes. Y luego entramos en una parte más del terror, como entramos hoy, ¿no? De contenidos que abordamos hoy. Entonces, queda aquí también la posibilidad, si desean, de organizar una cosa así, en formato de día completo, más abordar esto acá, más en profundidad, la cuestión de las necesidades, la cuestión de la participación, la diferencia, entonces, entre las diferentes propuestas. Muy bien. Pues si no hay otra cosa más, les doy las gracias por estar acá, por lo que han compartido, por lo que han compartido, por lo que han compartido, por la circulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!